¡Suscríbete al canal! Es licenciado en Derecho y gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada al mundo de la abogacía, aunque desde hace casi cinco años es concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. Procede de familia de tradición política, con su bisabuelo ministro en la República y su abuelo diputado, pero nunca pensó que él también acabaría dedicándose a ello. Su afán por luchar contra las desigualdades y trabajar por los demás le llevó a militar en, por aquel entonces, la recién creada Formación Naranja. Sus intervenciones en ruedas de prensa y plenos municipales son muy características. Él asegura que hay que trabajar con seriedad, pero tomarse la vida con humor. Hoy cocina en Por Mis Fogones el concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades, Fernando Castaño. Para elaborar el plato de hoy necesitamos chuletillas de cordero, cuscús, cebolleta, zanahoria, pistachos, pimiento rojo, pimiento amarillo, orejones, pasas, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos. Lleva años cocinando en la gran cocina de Salamanca, donde se elaboran los mejores platos y los más interesantes para todos los ciudadanos. Pero asegura que en esta cocina, en la cocina de verdad, no tiene mucha, muy buena mano. Vamos a comprobarlo. Hoy está con nosotros aquí en Por Mis Fogones el concejal de Ciudadanos, concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades y quinto teniente alcalde, Fernando Castaño. Buenas noches. Buenas noches, Lidia, y buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lidia. Familia, buenas noches. Fernando, bienvenido. He insistido en lo del quinto teniente alcalde, que no lo iba a decir porque me lo has dicho tú. No hay quinto malo, de hecho, me has dicho. Sí, sí, de hecho, dije, bueno, como ser teniente alcalde, me tocará ser alcalde porque en agosto nos turnamos. Y me dijeron, no, no, que agosto tiene cuatro semanas, tú libras. Te quedas con las ganas. Sí. ¿Esperas algún día a ser alcalde de Salamanca? Pues creo que al paso que voy, de momento, agosto va a seguir teniendo cuatro semanas. ¿Qué nos vas a hacer? Mira, hoy vamos a hacer, vamos a hacer, mira, tengo aquí los ingredientes ya preparaditos. Vamos a hacer un plato muy curioso. Sí, castellano, más le vamos a dar un toquecito, así un poquito... Tu toquecito. Ahí, mira, tenemos chuletillas, cordero de aquí de Castilla y León, ¿vale? Y vamos a hacer unas chuletillas empanadas con pistachos, ¿vale? Y después vamos a hacer un cuscús de verduritas, orejones, pasas y verdurita, ¿vale? Y de tapa, hoy, vamos a hacer un lomito de ternera charra. Vale, mira que lomito. Tiramos por un producto de la tierra. Da pena alucinarlo. Y de base le vamos a poner un pimiento confitado que he hecho, un pimiento rojo confitado. Y después le vamos a poner unas semillas por arriba, con un poquitín de sal maldo, un poquitín de aceite. Bueno, de momento, los ingredientes sí los conoces, ¿no? Sí, sí. O sea, que dices que no sabes cocinar, pero algo así sabrás. Hombre, soy de campo, o sea, que entre el cordero y la ternera, pues mira. Hemos acertado, Luis, has acertado. Luis, a la hora de escoger el plato. Lavamos las manos, Fernando. Tienes ahí papel, tienes aquí el grifo. Lavas las manos, empezamos. Yo te doy. Con el tinglao, aquí cocinando. ¿El jabón o sin jabón? Sí, ahí tienes jabón también, mira. Ah, vale, sale de algún lado. Mira, aquí. Ah, me das cuenta que mis amigos de Multicocinio, me han montado aquí una cocina que no falta de nada. Que es mágica. O sea, que todavía te sigue cocinando tu madre. Mi madre cocina muy bien. Sí, sí, las madres y los padres cocinan muy bien, pero tú ya tienes edad, ¿no? Mi madre es espectacular. Pero ya no vas teniendo edad para que te cocines tu ajo. Hombre, muchas gracias, Lidia, por el cable que me estás echando, ante todos los espectadores. Hombre, es que yo siempre tiro por las madres. Siempre tiro por las madres. Mira, claro. Pistachitos, vamos pelando y vamos echándolos aquí dentro porque los vamos a triturar. A ver si ese cacharro nos da. Y lo primero que vamos a hacer, ¿sabéis lo que es? Vamos a hacer. Os voy a explicar un poco cómo va la receta porque después os ponéis ahí a hablar y yo no quiero interrumpir mucho. Mira, ponla aquí así. Primero lo que vamos a hacer es picamos las verduritas, o que es la zanahoria, la cebolla, los pimientos, que tenga color o cuscús, muy picaditas y lo sofrimos. Una vez que ya está sofrito, le echamos un poco de agua, ¿vale? Con las pasas y los orejones y después le echamos el cuscús. Una vez que ya tengamos todo hecho, lo pasamos a una bandejita, ponemos el cuscús y las chuletillas las empanamos por los pistachos, las pasamos por la sartén y lo ponemos por arriba del cuscús y lo metemos al horno. Yo creo que... No sé si estamos haciendo mucho ruido. No, 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 está bien, ¿eh? No, digo, porque a lo mejor lo podemos echar aquí luego ya todos juntos, porque entre esto y esto, igual o da igual. No hay problema. A lo mejor no se las oye. Yo voy a pelar pistachos, yo os dejo y voy yo... Oye, ¿tenemos que pelar todo esto? Todo no, la mitad. Madre mía, Fernando. Llega el pleno y estamos aquí todavía. Tengo yo aquí una máquina que no me gusta nada, Lidia. A mí los pistachos y las pipas se me dan muy bien. Sí, puedes comer alguno, ¿eh? Que estamos aquí como si estuvieras en tu casa. Ay, madre, yo no sé qué... Me da vergüenza aquí delante de todo el mundo. Que no, hombre, estás en casa. Esto es un programa casero, familiar. Sí, que sí, que a mí tampoco me gusta comer delante de... Como si quieres un vinito, también te pongo un vinito. Ah, pues un vinito sí que le pones a veces a algunos invitados. Sí, 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 hasta la semana... No, eh... Al alcalde le pusiste vino. Sí, es verdad. Pues a Fernando un vinito. Hombre, claro que sí. Si le gusta, vamos. Hombre, no voy a hacer menos que al alcalde, ¿o sí? Hombre. Un vinito se lo ofrece a todo el mundo. Sí, 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 sí. Aquí ha estado el alcalde y también se ha tomado un vino. Vienen unos ciudadanos y también se toman un vino, ¿eh? Aquí... También. Todo el mundo. ¿Vino Ana? Sí, vino Ana. Y el otro día estuvo Eusebio de Mayarle y también se tomó el vino. Sí. A quien le apetezcas le da a Luis un vino. Y además muy bien con Mayarle, ¿eh? A ver. Mira, ponemos un poquitín... Con la carne va perfecto. Ponemos un poquitín de aceite y vamos pochando todas las... Te decía antes, Fernando, que ya tenías edad, pero es que tienes más de la que yo pensaba, es que te conservas muy bien. Y me... Bueno, vamos a decirlo, 48 años. Sí. Que es que no parece. Y me dices que es porque te tomas la vida con humor. Bueno, y no me he dado cuenta que tenía esos años hasta que me lo has dicho. Pero es cierto que quizás a veces nos tomamos la vida demasiado en serio y el humor nos da siempre otra perspectiva de las cosas. ¿Y tienes la sensación a veces de que la gente no entiende tu humor? Te digo, porque en algunas redes de prensa, en los plenos, a veces dices frases que... No sé, o no eres consciente de ello. Pues será que la gente es muy educada y no me lo dice. Me estás sepando mal educada. No, pero lo que sí hacen, pues a lo mejor es enfadarse un poco, pero luego cuando salen del pleno, el buen rollo que tenemos entre todos, pues hace que quede ahí. O sea, que es verdad que luego al final los políticos, todo queda en las comisiones, en los plenos, pero luego al final os podéis hablar, ¿no? Somos personas, entonces es como cuando estás en el colegio y al final de tanto roce, pues terminas haciendo amistades, terminas tomando cafés, terminas comiendo, terminas tomando copas, terminas saliendo de fiesta, terminas bailando y al final es muy difícil no coger cariño. El ayuntamiento es como una empresa, sois compañeros de trabajo. Exactamente. Y entre compañeros tiene que haber un buen rollo, ¿no? Sí. Porque al final si no hay buen rollo, que en su, somos nosotros. Así es. Lo que pasa es que Luis, como partidos políticos, nos debemos a nuestros fans. Entonces cuando hay un micro delante o hay una cámara, pues cada uno parece que tenemos que hacer un papel. Y el tuyo es hacernos reír. Aparte de, o sea, quiero decir, con algunas cosas que dices. A mí lo que me gusta es salirme del guión porque no puedo quedarme en él, o sea, porque me cuesta. Pero quizás debería ser más políticamente correcto. Ya somos dos, ¿eh? No te veo, ¿eh? Quiero decir que eso tiene que ser ir un poco con la persona y tú con la forma de ser que tienes. Eres sincero, eres como eres y ya está. O sea, que contigo la falsedad no va. A ver, lo de la falsedad o no falsedad es fácil decir, ¿no? Yo es que soy una persona muy sincera. Pero yo siempre pongo el mismo cuento, que además creo que lo dije una vez en un pleno. Y es que una vez le preguntaron a un sabio budista que qué prefería. Si estar en el cielo con tres sabios, perdón, si estar en el cielo con tres idiotas o en el infierno con tres sabios. Y dijo, no, no, no. En el infierno con tres sabios. Porque sé de sobra que tres idiotas, diciéndose las verdades a la cara, convierten el cielo en un infierno. Y esa es un poco tu filosofía, una de tus filosofías. Sí, porque por muy sincero que quieras ser, la vida se compone de grises. Y luego, donde se dan los grises es donde surge luego el color. Pero esa claridad que tenemos muchas veces las personas, y sobre todo los políticos, de entender y de tener como un estado de gracia, en el que parece que somos los más perfectos y además que nuestra ideología es la que vale, pues eso no va conmigo. Y no debería ir con nadie. Pero es verdad que a veces en los plenos despertamos. Los periodistas que estamos allí, yo no soy los concejales, yo supongo que los concejales que son los profesionales y están ahí pendientes de todo. Pero los periodistas a veces, a mí se me hace un poco largo a veces, a veces. El próximo día que vaya a un pleno no me va a dejar entrar. A mí el día se me hace largo siempre. Y llega, le toca hablar al portavoz de Ciudadanos y digo yo, ay, menos malo. A ver si aquí, y llegas tú y justo, no defraudas. Pero es que a veces, no sé, a mí a veces me da un poco de, digo, ¿qué ha dicho? Si tú eres periodista y estás esperando a verme, tú imagínate mis compañeros de partido. O sea, dirán, se agarran a la mesa. Pero pues sabes que yo les miro, porque digo, ahora habla Fernando, voy a mirar a sus compañeros. Y o disimulan un día y se quedan ya como tan panchos, como sabían que lo ibas a... O que comparten contigo lo que estás diciendo o sabían que lo iban a... O sea, que no se sorprenden, que no dicen madre, Fernando. Ya me conocen. En un pleno recuerdo que estaba siendo especialmente aburrido y recibí un WhatsApp. Y digo, en el WhatsApp ponía, oye, qué pleno más aburrido. Va a ser así todo el tiempo. Haz algo. Le digo, ¿quién eres? Digo, María, la cámara de televisión. La que tenemos aquí. Nuestra cámara que tenemos aquí. ¿Veis, María? Si es que hiciste algo, ¿no? Y digo, no te preocupes que me toca, María. Y ahí te da menos mal. Yo creo que... Qué bueno. Porque, bueno, sí, los plenos sí que se dan en directos, ¿verdad? Sí. A María la hemos tenido en muchos plenos. Va a subir la audiencia. O sea, que te podemos mandar mensajes, entonces, cuando estemos en el pleno. Si tenéis mi móvil. Sí, sí que lo tengo para venir aquí. Sí, sí. Pues nada, el próximo pleno, Fernando, por favor. Pero los mensajes de WhatsApp, entre todos los concejales, vuelan. Porque se comentan, hablamos. Ah, o sea, que te llega a ti y luego se lo compartes a otro. Sí, sí, ya os veo yo ahí que estáis mucho con el móvil. Hay una especie como de subcomunicación de forma continua. ¡Hoder, mía! Al final va a ser divertido esto de ser concejal. Tienes unos momentos. Sí. Y lo de ser concejal de turismo. Pues tiene más momentos. Pero elegiste tú, era la que querías. ¿Por qué el turismo? Hombre, era un reto. Julio llevaba 20 años, Julio López Revuelta, al que todos conocemos. Y yo he sido el culpable de que Julio, después de 20 años, pasara a mejor vida. Bueno, es que me ha dicho así. Julio ahora mismo es director general, o sea, que le mando un saludo. Pero para nosotros fue un reto. Nosotros queríamos turismo porque teníamos una idea clara. Y es la base de Salamanca. Y lo tengo en récord. La idea era, hace cuatro años, cuando llegamos al ayuntamiento, el problema que había, la mayor problemática... Espera un segundo. Luis, ya, ¿no? Estamos cansados. Hombre, son muchas chuletillas. Bueno. ¿Os puedes mandar a hacer otra cosa? Que sí, que es mentira que no sepa, que se sabe hacer cosas. En la cocina. Ahora pues mando a hacer otra. Venga, yo hago esto y él que haga otras cosas. No, que yo sigo con los pistachos. Venga, vale, lo que tú digas. Que ahora nos vamos a triturar. Pues hace cuatro años, cuando llegamos al ayuntamiento, que he de reconocer que casi no sabíamos ni dónde estaba la puerta, entramos de nuevo, pero teníamos las ideas bastante... O sea, por lo menos lo que queríamos lo habíamos asentado. Y la mayor preocupación que teníamos al mantienos era la corrupción. Entonces, nosotros sentamos con la idea de clarificar las cuentas y de que no hubiera ninguna duda sobre la gestión del ayuntamiento. Cuatro años después, cuando fueron las elecciones, ya no se discutía y nadie ponía en duda las cuentas, ni siquiera por los partidos de la oposición, que además colaboraron en esa limpieza. Ahora, cuatro años después, el caballo de batalla era el que estábamos perdiendo habitantes. Y nosotros decidimos asumir ese reto. Entonces, cogimos todo el área económica. El área económica, no solo la promoción económica, sino también es el área de turismo. Entonces, el programa que tenemos para cuatro años, o la idea que tenemos, es volver a recuperar habitantes. Y creemos que hemos encontrado unos puntos en los que podemos actuar con buen éxito. Pero ya lo veremos. Te iba a decir, pero entonces tenéis la varita mágica contra la despoblación, que tanto preocupa no solo a Salamanca, sino a toda España, a todas las zonas, sobre todo a los pueblos. Sí, o sea, como me van a tener que votar, te digo que sí. Es que lo estás diciendo tú, que habéis dado con la clave. Sí, a ver, la clave, lo primero es no ponerse nerviosos. Si tienes un ciclo... Pues ya ha llegado, Fernando. Si tienes un ciclo en el que vas perdiendo habitantes de año en año durante varias décadas, lo fácil es decir, estadísticamente hablando, dentro de 10, 15, 20 años tendremos todavía menos habitantes. Perdíamos como tres diarios. Pero las estadísticas nunca son seguidas. Hay momentos en los que se rompen. Si tú tienes una ciudad de tipo medio, tú tienes que saber que tienes un atractivo superior a una ciudad grande, como una metrópoli como Madrid, que es mucho más inefectiva. Con la tecnología, dices, no puede venir la gente a vivir a Salamanca. Entonces, sabes que aquí se vive mejor. O sea, los sueldos son contenidos. Los gastos, o sea, lo que es el coste de vida es menor. Y la calidad de vida, vamos, comparado con Madrid, Entonces, tienes que saber que tienes una serie de herramientas para que la gente venga. Ahora, es fácil, o sea, es algo que se va a producir seguramente a largo plazo. Pues vamos a hacer que se acelere. Me cortas unas cuantas así. ¿Así a la mitad solo? Sí. Vale. Y nos dejas un trocito, algo para que te lo vaya colocando. Sí, claro, mira, tengo aquí uno. Vale, pues aquí. Yo voy a triturar. Venga, tú lo cortas y yo te lo voy a echar. Mirad, cuando termines eso, Fernando, me salpimentas las chuletillas, ¿vale? Y yo voy a triturar los pistachos. Vale. Y además los voy a triturar con una maquinilla que me ha traído un amigo mío, Javi, de Samy, que esto es una maravilla. Menos aparatos que tienes, así se cocina bien. Menos aparatos que tienes, así se cocina bien. Dame, das tu cuenta que esto es, aquí en Alponto, tiene que ser una cocina antes de este y el último, ¿no? Lo que estaba diciendo, que a veces con la cuenta de la vieja, basta, otras veces no, necesitas ser planos muy complicados. Sí, que no hace falta volverse loco. Pero ahí, por ejemplo, dices, vamos a traer empresas a Salamanca. Si no teníamos ni siquiera suelo industrial y los terrenos donde se iban a programar llevaban 18 años parados. Pues una de las cosas que promovimos en la legislatura pasada era que se urbanizaran por fin. Recibimos muchas críticas. Ahora todo el mundo está a favor. Una de las metas de tus retos es la digitalización. Sí, en ese sentido estamos un paso atrás. Se han hecho muchas cosas bien desde Turismo de Salamanca, pero eso nos ha quedado pendiente. Y ahora mismo el viaje no es como antes. No vas a un sitio, viajas, sino que ahora mismo viajas también a través de las redes sociales. Programas el viaje, lo cuelgas, luego una vez que estás realizando el viaje, también lo pones en las redes sociales y luego lo comentas. Entonces hay que entender que esa forma de viajar es la actual y hay que darle un servicio. Es más fácil llegar a la gente ahora, pero claro, hay que saber llegar. Es más fácil y también más difícil porque es como cuando ahora mismo vas a entrar en una librería a comprar un libro. Es fácil llegar a una librería, pero comprarlo, sí es como buscar un agujón en un pajar. Claro, ¿qué libro coges? Ya las... Ah, mira. Y eso es para... Y ahora te tiene que echar ahí la sal y la pimienta. Por cierto, Lidia, ¿no te dijeron que escribí un libro? Sí, sí, sí. Ahí, es que acabamos de empezar la entrevista. Sí, la has leído, por cierto. No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Ah, pues sí que te iba a preguntar, porque eso es unos apuntes. Es que me has mirado. Tenía ahí mi chuleta con las preguntas que le iba a hacer y ahí estaba él. ¿No te fiabas de mí o qué? No, no, soy político, me gusta saber... Perdón, mira, ves las verduritas, procediditas pequeñitas, le echamos las pasas y ahora le vamos a echar los orejones que has partido. Que te iba a decir, que sí, que te iba a preguntar por tu libro. Tú ya aquí vienes a hablar de tu libro, ¿no? Perdona. ¿Eh? ¿Tu libro qué era para ver la vida como...? Me ocurrió algo a los 29 años que no me pude explicar. Entonces me di cuenta que el mundo no era como me lo habían contado. Y años después, pues fue una Semana Santa. Tenía fiebre y me dieron ganas de escribir. Yo jamás había escrito nada. Entonces dije, bueno, qué cosa más rara. Y me reía. Digo, va, mañana se me va a quitar. Pero al día siguiente tenía las mismas ganas, pero ya no me reía. Y al tercero tuve que empezar a escribir. Se me pasaron las fiebres y escribí un libro, El martillo de los tontos. Que era un libro un poco en el que condensaba mis vivencias. ¿Y vendiste mucho? Pues se agotó. ¿Pero cuánto se editaron? Pues fue el libro más vendido de la editorial. Y se agotaron los mil ejemplares que se vendieron. O sea, era la editorial pequeña. Luego el editor se jubiló y se acabó la editorial. Y nos ha vuelto otra vez a... Bueno, pero ¿nos puedes dar alguno de esos mensajes así de tu libro? Ya que no lo podemos leer. ¿Para qué quieres insistir en tu libro si no lo podemos leer ya? Sí, hombre, es una de las cosas que más orgullosa estoy. Échale la sal. Échale la sal. Tampoco te pases mucho, es que tenemos la atención muy alta. No, él no, que él se conserva fenomenal. Bien. Nosotros que ya estamos mayores. Somos la misma edad. Si tienes 48 años también. Somos la misma edad. Yo también. Somos la misma quinta, el 71. Pudíamos montar un grupo, ¿no? Una peña. Como los pueblos. Tú que, por cierto, eres de pueblo. Sí. ¿De qué pueblo eres? Del mismo que María. Aquí nuestra compañera. Ah, buen pueblo este. Eres de familia ganadera. Tú estudiaste derecho, ¿no? Sí, yo estudié derecho. Y tu abuelo era notario. Mi abuelo por parte de madre era notario, sí. Y mi bisabuelo. Que tienes ahí todos los... ¿Y el campo? ¿Te gusta el campo? A mí me gusta el campo, sí. Que tu familia eran los dueños... Sobre todo en verano. ¿Tu familia eran los dueños de ruedas viejas? Mi familia, o sea, mi padre y sus hermanos son... Y su madre. ¿Siguen siendo? Mi abuelo, sí. Pues, ¿cuántas fiestas hemos hecho yo ahí cuando era joven de las cuantas capeas del instituto? Ahí ya donde tú ya empezaste ahí a saltar sin protección. A ruedo, a ruedo. Hombre, pues, si te digo que me dan miedo los toros, mira que siempre hemos tenido ganado. Entonces, cada vez que, pues, a mí en una plaza un toro me impresiona muchísimo y en el campo me impresiona menos. Bueno, pero las capeas son vaquillas, ahí sí que nos atrevemos un poco todos, ¿no? Perdonad, mira, ¿ves cómo está en casa? Vamos a mirarlo también, cómo está la verdurita. A ver, que nos hemos puesto a hablar, Fernanda, y yo, y no nos hemos enterado. O sea, has echado la verdurita con aceite, las pasas, los orejones. Y ahora lo que hago es, echo la agua. ¿Echas el agua, sí? Vale, ahora empieza a hervir y una vez que empieza a hervir, echo el couscous. Lo dejo estar un minutito y retiramos. Pues en lo que empieza a hervir el agua para echar el couscous. Y así aprovechamos para que le des tu, su copa de vino a Fernando, que luego te lo va a echar en cara, nada. Bueno, pues ya tenemos vino. Ya que le han servido a Fernando, pues yo también. ¿Y tú ahora, Luis, no tienes vino? Yo no, yo al final. Vamos a brindar por esos plenos tuyos tan divertidos, pero bueno. Un día, si me invitáis, voy al pleno para verlo. Pues yo no te tengo que invitar, está abierto a los ciudadanos. Ah, vale, yo te mando una invitación. Un día voy para allá. A ver, vamos a aclarar que una cosa es que Fernando utilice sus ironías y sus cosas para llegar a la gente y para hacer, para presentar sus ideas o lo que piense. Y otra cosa es que los plenos son serios. Porque ya que sé, como he empezado ya así, a lo mejor la gente se cree que... No, pues Lidia... Los plenos son serios y se trabaja en cosas serias. Lo que pasa es que luego a Fernando le da ese toque, ¿verdad? Si me vas, mira, ahora las chuletillas las hacemos así, mira. Pero Lidia, también tiene un componente de espectáculo. Entonces, cuando todo el mundo somos vendedores, entonces cada uno va a vender lo suyo. Entonces, también hay un componente muy de paripé. O sea, hay un componente en el que sale uno muy enfadado, en el que parece que le van a salir los hígados por fuera. Y simplemente está hablando para los fans que tiene detrás. Sí, sí, eso también es verdad. Pero, por ejemplo, frases como lo del arroz con leche de tu madre, ¿te acuerdas, no? ¿En qué momento dijiste esa frase? Sí, en un momento muy complicado. En un momento muy complicado, pero claro, la gente que te escucha dice, ¿pero qué está diciendo? Sí. Recordarnos esa frase. Mira, aquello fue cuando llegamos al ayuntamiento, de estas cosas que circulan, nos dijeron que el PP tenía un grupo secreto dentro de la policía local, que llamaban el Grupo 7, que nos hacían vigilancia, que tenían un sistema de telecomunicaciones de última generación que llamaban la tomatera. Bueno, pues al final resultó que el Grupo 7, pues era, vamos, más bien el Grupo 007, y la tomatera era una furgoneta vieja que tenía un agujero que usaron para, o sea, tenían para llevar material y para hacer unas vigilancias en Mercasalamanga. Entonces, recuerdo en aquel pleno tan tenso, cuando pedimos la comisión de investigación, y entonces hablaban de que antes había del Grupo 7, el Grupo Silex, en el que hacía contravigilancia a los concejales. Pero es que en aquel entonces los concejales estaban amenazados por ETA. Entonces fue cuando dije, oye, a mí me hacen vigilancia y mi madre les hace arroz con leche cuando vengan a casa. Claro, pero reconoce que en un momento así tan delicado, hablando de ese tema, saltar tú con arroz con leche, dejas a la gente descolocada. Bueno, pero... Te da igual. No, no, es que me da igual. Es que... Vamos, que lo que quieres es dejar claro lo que quieres decir y ya está. Ahí, ahí, como soy de centro, porque en mi caso no hablo tanto de ni de derecha ni de izquierda, pero sí reconozco que el centro político siempre ha tenido algo especial y que es muy difícil ser de centro político y que es verdad que generalmente desaparecemos porque estamos para unos momentos en los que las cosas se ponen difíciles. Pues cuando las cosas se ponen difíciles hay un momento, como está sucediendo ahora, que surge el puritanismo. Entonces el puritanismo hace que las personas cada vez estén más enfadadas y se agarren más a su propio discurso. Como cada uno va incrementando y es en oposición a otros, se polariza la sociedad. En el momento en el que se polariza la sociedad, la única forma de despolarizarla es a través del humor. Yo estoy convencido, y de hecho fue así, en los países mediterráneos que somos más dados al mestizaje, al humor, por ejemplo, no se dio el nazismo. Hay un caso que cuentan, por ejemplo, Noruega, cuando los nazis en Dinamarca pidieron que se entregaran a los judíos, los funcionarios se entregaron a los judíos. En Italia, que era un país fascista, pidieron la entrega de judíos y siempre se tapapelaron los expedientes. Entonces, cuando el mundo se polariza y nos domina el puritanismo, el humor es una herramienta muy útil. Y eso sí que me mueve en la política. Yo me metí en política cuando los políticos estaban denostados y cuando el puritanismo empezaba cada vez a acampar más a sus anchas. Entonces sí que tengo una cruzada personal con eso. Pues mira, nos estás convenciendo que se pueden hacer las cosas muy serias, pero con sentido del humor y no tomárselo toda la tremenda y ponerle un poco de salsa a la vida, ¿no? Y se puede trabajar igual de serio e igual de bien. Se trabaja mejor. Porque haces, rompes, tenías que ir al congreso 15 días. Pero de momento, porque nos estamos perdiendo. A ver, Luis, ¿qué has hecho? Deja que Fernando, que sí sabe hacer, que sí sabe. Mira, el cuscús ya está. Ah, vale, el cuscús. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué lo has echado? Agua y el cuscús. Vale, pues ahora deja que Fernando te hace esto. Lidia, te digo yo lo que le he echado. De una caja que tenía por aquí, mira allí, que le he visto. Sí, claro, es que se acelera. Es un cuscús bio y es ecológico de Carrefour y está muy bueno. Calidad, precio. ¿Y cuánto le has echado? Pues le he echado unos 200 gramos. ¿Pero así y luego agua o no? Pues agua. Vale, lo has dejado ahí como una... Y ahora esto lo vamos a meter en una bandeja para meter al horno. ¿Esto? Claro, vamos a meter todo al horno. ¿Y por qué le estás poniendo la sartén? Porque marcamos. Vale, pues deja a Fernando quemar que sabe perfectamente. Cuidado con el aceite. Sí, tranquilo. Ve, échalo. Ve, te lo poniendo. Que yo quemarme me quemo todas las veces que haga falta. Bueno, una de las iniciativas que ya estaban puestas en marcha cuando tú has llegado, pero que tiene mucho éxito en turismo, es Salamanca para Comérsela, hoy que estamos aquí en este programa. Nosotros tenemos el mandil de Salamanca en bandeja, pero porque nos lo vamos turnando, colaboráis también con la Diputación, ¿no? Con Salamanca en bandeja. En esto vamos de la mano. Claro. ¿Qué importancia tiene iniciativas como esta de Salamanca en bandeja o, en el caso del Ayuntamiento, de Salamanca para Comérsela? Pues es fácil, es fácil explicarlo. O sea, puedes tener la ciudad más maravillosa del mundo, los mejores monumentos, la mejor luz, el mejor tiempo. Como se coma mal, ahora puedes tener el pueblo más pequeño y más cutre del mundo, pero que como se coma bien, entonces la gastronomía es el mayor reclamo turístico. Es verdad, yo soy cocinero y voy con Salamanca para Comérsela, ferias también y paso. Es verdad, lo que dices es verdad. ¿Y el gasto en restauración en Salamanca se está disparando? Te lo ha puesto difícil, bueno, no Julio, sino las cifras que se han conseguido, porque es que se superan todos los récords. ¿Cómo lo haces tú? No, Julio me lo ha puesto muy difícil. ¿Ahora cómo lo haces? Porque ya no superas y como mínimo mantener. Es que es difícil mantener esa... Yo de la sombra de Julio ya estoy... Julio también lo ha hecho muy bien. Hombre, claro, hasta 20 años. Julio lo ha hecho muy bien, Julio, también. Mira, Luis, me entrevistaron esta... Si no lo hubiera hecho bien habría estado 20 años, por eso digo que le ha dejado listo muy alto, pero ya no, no solo lo bien que lo ha hecho él, sino que es que las cifras están ahí y a ver cómo las superas. Pero además es que Julio es inimitable e inigualable. Y además yo soy amigo de Julio también. ¿Ves? Pues este verano me entrevistaron en Antena 3, salió en todos los telediarios, salí perfectamente, pero abajo el nombre es Julio López Rehuelta. Entonces tú cuando preguntas, o sea, si sale en el trivial, cuando te preguntan, concejal de turismo de Salamanca, Julio López Rehuelta. Bueno, que lo tienes complicado por eso, porque se han superado todos los récords de vigilantes, de pernafacciones... Era... A nosotros nos dijeron que el 2019 iba a ser peor, porque en el 2018 habíamos tenido el octavo centenario, pero nosotros siempre apostamos y siempre creímos que el 2019 iba a ser mejor que el 2018, porque lo que es cierto es que el que viene a Salamanca quiere repetir, se le da muchos alicientes y luego se va moviendo. Es verdad que el 2020 con el coronavirus, con la recesión mundial, pues se plantea... con un espacio un poco más, pero trabajaremos para que sea igualmente bueno. Y entonces, para... ¿Ahora esto qué hacemos? Esto, ahora mira, cogemos... Vale, ¿qué tiene que ir haciendo...? Ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a meter esto para que nos dea tiempo, mira, ponemos las chuletillas en el cuscús y lo vamos a meter al horno, que se vaya terminando. Qué buena pinta, ¿no? ¿Tú eres de buen comer? Sí, sobre todo esto. Claro, como buen... Como buen hijo de ganaderos y... Mira, ¿ves lo que hay aquí? Sí. Esto lo metíamos un poquitín de agua. Y para tener una época en la que tuvo ovejas. Sí. Mira. Mira. Si estábamos hablando del turismo, que bueno, que vais a hacer todo posible para mantener esas cifras, ¿qué pasa con las terrazas? ¿Con cuáles de ellas? Pues, por ejemplo, con las de la calle de la Rúa, que no hace mucho hiciste unas declaraciones, no sé qué pretendías decir, pero que dijiste, las terrazas acabarán desapareciendo de forma natural. Y... La de la Rúa. Hombre, claro, pero a los señores que tienen negocios en esa calle, mucha gracia no les ha hecho. Y lo entiendo, pero hay una cosa clara, si tú vas por la Rúa, tú verás que las terrazas tenían mayor tamaño del que tienen en otros espacios, en otras zonas de la ciudad, cosa que el samantino no entiende. Luego, se creaban una serie de embotellamientos que generaban malestar. Evidentemente, esas terrazas tenían que reducirse en cuanto a tamaño. Y fue, además, nosotros fuimos tajantes en ese tema. Luego, conciliando los intereses de la Rúa, de las personas que nos visitan, de los almantinos que quieren andar por la Rúa y los intereses, evidentemente, de los hosteleros, pues creemos que hemos hecho una ordenanza de terrazas que puede valer en cuanto a la Rúa y que puede mejorar mucho el tránsito. Pero es verdad que si seguimos en el crecimiento de turismo, si seguimos con la afluencia de gente, va a llegar un momento, con el paso de los años, que no va a ser ni mañana ni pasado, pero que va a terminar siendo, en el que ese espacio puede que sea físicamente imposible que estén las terrazas o se reduzcan a la mínima expresión, por lo menos en la zona donde se produce el embotellamiento. Si fueran unas declaraciones, quise, de forma bastante inocente, pero ya veo que aquí no hay nada inocente. Es que yo creo que, según estás hablando... Hombre, y cuando habla un político, no es la misma cosa que... Eh, ¿qué tiene que hacerlo? No es la misma cosa que habla un político, que hable yo, que soy el cocinero y que... No, pero es verdad que, Fernando, le escuchas y cuando lo explicas, pues es que tiene razón, pero a lo mejor, claro, según dices, no, si las terrazas van a desaparecer, dicen, mmm, ¿sabes? Ahora lo has explicado y se ve de otra manera. ¿Sabes? Que a lo mejor tienes ahí esa... O sea, tú sueltas una cosa y luego ya tienes su explicación, pero claro... Las declaraciones tenían un contexto. Lo que pasa es que cuando sacan el titular... Hemos sacado solo el contexto. O sea, le hemos sacado el contexto. ¿Qué quieres que te haga? Vale. ¿Cuánto le echas? Métela a tu gusto porque lo vas a comer tú. Bueno, tu abuelo materno era notario, vivía en Cataluña, ¿no? Y tú pasabas los veranos cuando eras pequeño en Cataluña. Sí, sí, en Tarragona. Pasabas los veranos. Por eso también, cuando hablan en los plenos del independentismo y eso, tú dices que puedes hablar con conocimiento de causa. Sobre todo, sobre todo, hay un fenómeno porque ahora mismo yo el independentismo catalán no lo reconozco. O sea, no lo reconozco como catalanismo. Ahora mismo, cuando oigo a un independentista catalán no veo ninguna diferencia con un vasco. Pero ojo, tampoco lo veo con diferencias con un radical de Castilla, con un radical de izquierdas. Entonces, lo que se ha producido es una perversión del catalanismo. Aquello de la pela es la pela, la moderación, el catalán tenía un sentido propio y ahora ha desaparecido. Yo cuando les veo hablar, no sé de qué hablan. Independientemente del independentismo. Ese independentismo es muy poco catalán. ¿Sigues yendo en verano a pasar a ir a canciones? Hace muchos años que no voy, pero todavía tengo familia en Tarragona. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto ahora lo vamos a pasar por la sartén y vuelta y vuelta. Oye, el plato que has escogido hoy, las chuletillas estas, me vienen de lujo para dar paso a la sección que tenemos hoy. Porque esas chuletillas se podrán comer con la mano, ¿no? La chuletilla normalmente, ¿el rey cuando como chuletilla la como con la mano y no la podemos comer nosotros? Mira, ayer, ayer he estado, mi hija ha traído, ya estoy contando mis historias, a una niña alemana donde intercambio y tal. Y claro, lógicamente le puse embutido. Y le dije que el embutido se comía con la mano, claro. Y se quedó, digo, que sí, que sí, le daba un apuro a la mujer. Digo, ¿cómo vas a comer un trozo de jamón con cuchillo y tenedor? ¿Cómo vas a comer con la mano, hombre? Hombre, claro, cuchillo y tenedor, pues esto igual. Vale, lo de las estas que estábamos, que se comen con la mano, ¿no? Hombre. Pues como comían los romanos. Vamos a ver, en nuestra curiosidad de hoy, cómo era la cocina, la gastronomía, cómo comían los romanos. La primera comida del día en la antigua Roma era el gentaculum, el desayuno consumido en casa al amanecer. Un pan ácimo, que en el caso de quienes contaban con más poder adquisitivo, lo acompañaban de queso y aceitunas. El almuerzo se comía a mediodía y se llamaba prandium. Los romanos, con rentas medias y bajas, tenían casas pequeñas, mal ventiladas y poco atractivas para comer. Por eso acudían a los termopolia. La comida fuerte del día era la cena que comenzaba sobre las 4 o 5 de la tarde. En ella se consumían los platos calientes y cocinados. Estas reuniones se convirtieron para algunos en el instrumento perfecto para lucir su riqueza. Se celebraban en el Triclinio, una habitación con tres divanes en forma de U, en torno a una mesa cuadrada donde se disponían los alimentos. En cada lecho se recostaban tres personas. El protocolo requería que los comensales vistieran una túnica blanca sin cinturón. Salvo la sopa, los alimentos se consumían con la mano y por eso ya se servían cortados. Bueno, pues ya estamos preparando, ya está ahí Fernando preparado. Te iba a decir, David, estaba pensando en tu hermano, tu hermano también se dedica a política. Sí. ¿Qué os ha dado en esta familia? ¿Es procurador en cortes? Procurador de las cortes, sí. ¿Por qué? ¿Qué tenéis en tu familia? Pues es verdad que mi bisabuelo fue ministro de justicia. ¿Ministro de justicia en la República? La República. Por los años, digo, claro. ¿Que vienes de familia política? Sí, pero nunca pensé que yo sería político. Pero bueno, mi abuelo fue diputado de la República, mi tío fue... O sea, bisabuelo ministro, tu abuelo diputado. Mi tío diputado también en las Cortes Generales, también fue procurador. Pero yo jamás pensé que me iba a meter en política. ¿Estudiaste Derecho? Sí. ¿Y durante todo este tiempo qué has estado haciendo antes de entrar en política? Pues he estado, pues mira, creciendo principalmente de abogado. Pero hay un detalle. Cuando yo era pequeño, veía, como te digo, en mi casa... ¿Cómo, Fernando? ¿Ve tú preparando el tío? A Dulce Suárez. Pues tendría yo cuatro años, más o menos. Venía a ver a mi abuelo. ¿A Dulce Suárez venía a tu casa? Sí, además recorría. ¡Madre mía! Venía a Salamanca y recorría 45 kilómetros por las carreteras de entonces hasta llegar a San Muñoz. Allí en San Muñoz vivía mi abuelo con mi madre y mi padre. Pues se había enfadado con mi abuela en esa época. Y venía a verle para pedirle consejos sobre la transición. ¡Hójate! Y yo cuando era pequeño decía... Tienes que escribir un libro de tu abuelo y de tu bisabuelo. Y yo cuando lo veía allí, digo, ojo, estos políticos que... Y a mí me impresionó. Entonces yo la primera vez que voté, que pude votar con 18 años, pude votar al CDS. Desde entonces me quedé huérfano, sin partido, hasta que aparecían Ciudadanos. Yo quería votar de pequeña, o sea, quería llegar a los 18 años para votar al CDS. No sé por qué, pero claro, cuando cumplimos los 18 años no le pudimos votar. Pues yo le voté por los pelos, porque fue en las últimas elecciones en las que concurrió. Y ya nada más, pues yo no lo me acuerdo. Producto de Salamanca. Ya, pero no estaba Adolfo Suárez. Yo quería votar a Adolfo Suárez, era el que me gustaba a mí. Porque era pequeña. Vete preparando, forrando también el... Mi abuelo era muy parecido a mí en cuanto a... Que era un iguasón. Y, por ejemplo, cuando volvió del exilio, le pusieron un policía para vigilarlo. Y mi abuelo, como era como era, ya directamente quedaba con el policía todas las mañanas en el casino para desayunar. Pero un día no apareció. Y dijo, bueno, pues estará malo, estará malo, estará malo. Y pasó otro día y otro día. Y el tercer día dijo, bueno, voy a preguntar por él porque algo le ha pasado. Que no me vigilan. Y se fue a comisaría. Y dijo, oigan, ¿me pueden decir dónde está mi policía? Le decían, ¿qué dice? Que sí, que ¿dónde está mi policía? Pero, ¿qué dice este señor? Y ya apareció el comisario jefe y le dijo, mire, don Ernesto. Es que ha venido un individuo muy peligroso de Madrid y hemos tenido que asignarlo. Entonces mi abuelo se volvió al casino y lo vio allí. Y vio que estaba vigilando a otro que estaba allí. Y cuando ya supo que estaba vigilando, no, que estaba en una mesa, se fue hacia él y se le plantó y le dijo, oiga usted, haga el favor de devolverme inmediatamente mi policía. Y le dijo, ¿pero qué dice? Dice, mire, ve a aquel de allí y la hace así. Y el otro. Y dice, ese es mi policía. Bueno, pues desde entonces se hicieron amigos y los tres desayunaban todos los días en el casino. Madre mía. ¿Sabéis quién era ese individuo tan peligroso de Madrid? No. Tierno Galván. Madre mía. ¿Y esas cosas no las cuentas? A ver, pues mira, para el otro pleno. Claro, ¿el próximo pleno? No, en un pleno no, porque no es un lugar, pero pues por lo menos, por ejemplo, escribiendo. Debería volver a escribir. De vez en cuando escriba algunos artículos. Pues con todo lo que tienes. Deja de que haga algo. Estoy tan cómodo. Aquí tienes, mira, aquí tienes tu carnecita. Sí. Has venido a trabajar. Pero lo coloco uno a uno. Colócalo como tú quieras. Ah, bueno. Es tu plato. Pues si lo colocas de uno en uno, tengo más tiempo para colocarlo. Pues ya está, pues así te quedará mucho mejor. Tú, como tú quieras. Sabéis que a mí me gusta mucho el zen. Sabéis que en el zen hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas prácticas y siempre acaba de jefe, o sea, de maestro, el cocinero. ¿No lo sabíais? No. Pues la cocina tiene algo muy espiritual. De hecho, a mí me parece muy cristiana. Porque estás durante mucho tiempo buscando los materiales, seleccionándolos. Luego te pones a cocinar para unas personas muchas veces que ni conoces. Y el placer además dura un instante. Y se va. Se va. Oye, y el cuadro queda ahí colgado. Qué importante es el zen. O sea, tú en el pleno, en vez de, aparte de decir lo que tengas que decir, ¿podrías dar algunos consejos zen? Hombre, primero debería de seguirlos yo. Y luego darlos. Bueno, pero oye, así nos podemos aprovechar. Pero la vida es eso. La vida son pequeños instantes. Claro. Esos instantes son los que generan el sabor. Nos matamos buscando la felicidad cuando la felicidad se esconde precisamente en los malos momentos. Hay una frase de Jalí Gribán, que es un cristiano maronita al que le mataron toda su familia, y que es el poeta en lengua árabe más leído, que decía, cava profundo en tu dolor, que será la cueva que contendrá tu alegría. Me estás dejando sin palabras, Fernando. Un poco de aceite, Fernando. Me estás dejando porque tengo que confesar que yo no te conocía. Las semillas por encima, ¿verdad? Sí, como tú quieras. Yo no te conocía y solo tenía de ti esa visión, no la que salen los titulares, porque yo veo las redes de prensa, esa visión que a mí no me lo manipulan y ya lo veo después, que es que voy yo. Esa visión que das a lo mejor en las redes de prensa, en los plenos, y es que no eres ese Fernando. ¿Por qué no? O sea, no, no sé, no sé. O sea, sí, o sea, eres así como eres tú, pero irás la cabeza muy bien puesta. Es que es para ser político, ¿no? No, para la imagen que das, que a veces parece que se salen las frases así, que no, que no. Es que me estás sorprendiendo gratamente, te estás quedando flipado por lo que te estoy diciendo, pero es que es verdad, es que a veces en las redes de prensa das la sensación de, madre, pero ¿qué ha dicho? Pero tienes todo... Tampoco será tan exagerado. Tú porque sabes lo que vas a decir, pero a veces sí que nos sorprendes. Mira, mira, mirar, mirar esto. Mirar esto, que pinta bien. Parece que estoy haciendo una declaración aquí de amor, pero... Estamos cerrando. Pero... Porque el vinito se tiene que acabar... Me ha quedado como mi rueda de prensa, muy caótico. No, ha quedado fenomenal. ¿Ha quedado bien? No, no. ¡Uy! ¡Que se va! ¡Madre mía! Ha estado a punto... Nuestra compañera ha echado las manos en la cabeza. Porque pensé que caía. Mira, es verdad que a veces te sorprende a la gente. Entonces recuerdo una frase del Quijote que dice que la gente es como Dios le fizo y aún peor muchas veces. No, pues tú. Estás siendo mucho mejor. No, es verdad, ¿eh? Es que a veces... Alguien te lo tiene que haber dicho, Fernando. Que a veces cuando hablas das esa sensación de... Madre, ¿qué está diciendo? ¿No te lo ha dicho nadie? A ver, a mí me gusta... Como me gusta tanto el zen, en el zen, todo es risa. O sea, que parece que son personas que son muy serias y que se toman... Me voy a afiliar a ti. No a tu partido. Yo no soy de ningún partido. Soy periodista. Pero me voy a afiliar a ti, a tus pensamientos. Mira cómo empieza mi libro. El martillo de los tontos. Es una búsqueda interior. Pues el libro empieza así. Es matemática. Si un tonto sale al sol, lo primero que hace es sombra. Y si le da por mirarse al interior, lo segundo es sacarse pelotillas del ombligo. Ole, torero. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, vamos... Vamos un poco deprisa. Espera, que nos faltan un montón de secciones. Incluso otra pausa para la... Nos falta otra pausa para la publicidad. Es que nos está dejando... Venga. Nosotros aquí, durante la pausa, pues mira. Ya os veo, sí, sí. Nos habéis pillado. Porque tiene muy buena pinta. Comer tranquilamente, porque como se nos está acabando el tiempo, vamos a dar paso a las dos siguientes secciones que nos faltan. Y seguimos hablando, y así podéis degustar mientras tanto esto con calma. Vamos a ver nuestro vocabulario gastronómico. Y se nos va a ver nuestro vocabulario gastronómico. Y se nos va a ver nuestro vocabulario gastronómico. Bueno, pues como les está gustando mucho el plato y ellos siguen, y Fernando hace bien, a mí tampoco me gusta, no le gusta comer mientras habla y delante de las cámaras, les voy a dejar tranquilos y vamos a dar paso a nuestros bocaditos gastronómicos, nuestras noticias que no todo en la vida es política, ni plenos, ni presentaciones de libros. También tenemos noticias en gastronomía. Valencia acogerá los días 16 y 17 de marzo el Campeonato de Castilla y León de Pinchos y Tapas dirigido a establecimientos de las nueve provincias de Castilla y León. Los participantes deben disponer de un bar en el que mantengan una oferta de pinchos constante que se pueda degustar este tipo de cocina todo el año. El periodo de inscripción estará abierto hasta las 12 de la noche del 5 de marzo. El objetivo es seleccionar 50 establecimientos de la comunidad. Si quedaran plazas vacantes, se completarían con establecimientos de otras provincias. El Club de Promoción de Productos de Calidad Salamanca en Valdeja participará por primera vez en la Feria Gastronómica Gustoco, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en Bilbao, donde contará con un stand propio al que acudirán siete de sus productores asociados. La publicación de Gourmet Journal se hace eco del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el consumo de leche, unos datos que indican que en los últimos años se ha registrado un descenso de consumo de un 20%, pasando a tomar en España de 100 litros anuales por persona a 74. Por el contrario, la industria de la leche alternativa está en auge y el consumidor recurre a bebidas elaboradas con soja, avena, nueces, quinoa, almendra, arroz o algunas más curiosas, como la de caniamo, elaborada por las semillas de la planta del cannabis. Bueno, pues ahora ya nos tomamos nuestra... un poquito de... hacemos un poco zen, ¿no? ¿Cómo se dice esto? No sé. Los zen son muy violentos. Uy, madre mía. Bueno, pues nos tomamos un poco con calma porque hemos ido muy deprisa para dar paso a todas nuestras secciones y ya empezamos a emplatar. Y yo mientras tanto te pregunto, eres también un fanático de las motos, ¿no? Bueno, fanático tengo moto. No tengo coche. Había dicho que eres un fanático de las motos. O sea, te gusta, pero no... A ver, me encanta, pero si te digo que... eso le he adelantado una moto en mi vida que fue una 125 en la concentración. O sea, soy luego muy prudente. Me gusta mucho disfrutar del paisaje. Claro, te pueden encantar las motos, pero ser prudente no tiene que... Además, los viajes en moto son diferentes porque viajas de otra manera. Tú sales y no sabes cuándo vas a llegar. Se para mucho, vas por carreteras secundarias. Para mí, sobre todo, a veces hace frío, a veces hace calor. ¿Qué podemos esperar los almantinos del concejal de turismo y de relaciones de las universidades en este tiempo, en esta legislatura? ¿Esperar en qué campo y en qué sentido? Pues, claro, es que es tan amplia la pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Con qué te quedarías conforme cuando acabas la legislatura? Y si tuvieras que dejar ya el cargo o aunque continúaras. ¿Con qué te quedarías satisfecho? Es fácil quedarte satisfecho con el resultado. Por ejemplo, si seguimos con cifra récord, ponemos a Salamanca con habitantes, ganamos habitantes y, además, en cuanto a promoción económica, generamos más empleo, más riqueza en la ciudad, pues yo me quedaría muy satisfecho. Pero el tema es que, por mi forma de ser, configuro la vida como momentos. Entonces, a veces... ¿En ese momento qué te gusta? Ahora mismo vivo en un estado de... Digamos, porque nos están saliendo las cosas, nos acompaña la suerte. Entonces, vivimos un estado en el que nos sentimos muy fuertes. Pero, por ejemplo, para que te... Ya no estás grabando, ¿verdad? Sí, 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 está grabando. Ah, sí, está grabando. Bueno, si da igual, si tienes igual de late que detrás de las cámaras, entonces... Bueno, pues el... Mira, yo cuando hice el currículum para el ayuntamiento, al principio no me lo querían publicar. Porque en vez de contar lo que hacía bien, contaba lo que hacía mal. En vez de contar mis éxitos, empecé contando lo que había fracasado. Porque la vida, tal y como está configurada, o sea, por culpa de la cultura anglosajona esta que es la imperante, parece que la vida es un conjunto de éxitos, cuando la vida también es una sucesión de fracasos. Y triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse. Entonces, la sensación de levantarse es lo que te produce que la vida tenga más sabor. Por ejemplo, una cosa muy tonta. ¿Cómo respiro mejor? O sea, ¿cuándo me sabe mejor respirar? Simplemente el aire de respirar. ¿Cuando voy a la montaña y el aire está ahí muy limpio? Sí. O cuando he estado en el hospital con un cáncer de pulmón y de repente puedo respirar normalmente. En ese momento te sientes pleno. Y la vida son esos pequeños momentos que se van concadenando entre fracasos y éxitos. Entonces, que tengamos éxito en turismo. Nos va a venir muy bien porque vamos a salir a sacar pecho y nos vamos a presentar a las elecciones con una carta de presentación magnífica. Pero al final, las cosas se dan la vuelta. Entonces, el éxito es otro paso más hacia el fracaso. ¿Y no tienes pensado escribir otro libro, dices? De momento no, pero debería. Pues sí, porque con estas ideas que tienes en tu interior no nos ha dado tiempo a hablar. No son mías, son de las copias de Oriente. Bueno, pero tienes la suficiente inteligencia para ir cogiendo lo mejor de cada cosa. Soy político, sé copiar. Bueno, pero hay que saber copiar bien. ¿No nos ha dado tiempo a hablar de tu partido, de IGEA, de Inés Arrimadas? Sí. La que hay liada también, ¿no? Sí. Hace unos días también dijiste que IGEA debería o que se presente o que no haga perder el tiempo. Así, en refugio. A ver, es difícil explicar en una cámara ante una polémica. Sí, contámoslo tiempo. No, en una polémica que yo creo que es difícil para un espectador medio que no está dentro de la idiosincrasia propia del partido saber lo que ocurre. Pero se puede explicar de una forma muy gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en política. La frase. O sea, que se resume en una frase. Al suelo que vienen los nuestros. Entonces, cada cierto tiempo, en los partidos políticos, pues se producen unas tensiones. Siempre que hay un cambio de poder o que hay una nueva dirección que toma el partido, se producen estas tensiones hasta que el partido se ajusta y espero que a partir de marzo estemos todos remando en la misma dirección. Si te fijas, hay una cosa muy curiosa. Con toda la que tenemos liada dentro del partido, ningún partido político ha salido a criticarnos. ¿Sabes por qué? ¿Cómo estarán ellos? Es porque, es otro dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Todos tenemos los mismos problemas, solo que a veces salen a la luz y se magnifican. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que hayamos aprendido tanto de ti y al final, mira qué plato. Lo podrás hacer, ¿no? Es facilísimo. Ahora lo probamos. Ya ha salido. Estaba aquí. Fíjate, hablando, hablando y haciendo. ¿Ha quedado esto? Mira, ahora lo probamos. Bueno, estamos llegando al fin ya, ¿no? Ya hemos acabado, se nos ha pasado el tiempo. Volando, volando. Muchísimas gracias, Fernando. Nada, vosotros por invitarme y a los espectadores que se han quedado a vernos. Y gracias por cada vez más huerto a tea. No estáis haciendo más cosas. Hombre, solo tenéis que pedirlas. La verdad que muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, Lidia. Gracias, Luis. La semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, nos esperamos, ¿no? Y a disfrutar, ¿eh? Porque es sencillito y muy bien. Gracias a Luis, gracias a Fernando y gracias a todos ustedes. Volvemos el próximo jueves con más Por Mis Fogones. Sean muy, muy felices. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!